Ya sabéis que últimamente, bueno, desde hace un tiempo el tema de los intercomunicadores es un poquito complicado. Incluso obligaron, entre comillas, a las marcas del casco a realizar cascos homologados con la integración de intercomunicadores, como en este caso el ARFA 71 que yo tengo. Hoy os voy a hablar de un intercom que me han enviado, es el ASMAX F1, que me ha sorprendido muy gratamente. Y os voy a contar una cosa, yo teóricamente soy embajador de Cardo Europa y Cardo pues me envía intercomunicadores, que lo tengo en todos mis cascos, cada casco que yo tengo tiene un cacharro para conectar el Cardo. Incluso tenía el Padbolt y tengo el Edge ahora, que no lo he instalado aún, pero bueno, porque no tengo tiempo. Pero esta empresa se puso en contacto conmigo y me la ha enviado. Y tengo que deciros que no tiene nada que envidiar al Cardo, sobre todo hablo a nivel de sonido interno dentro del casco. Se escucha gratamente bien y el volumen que tiene es realmente interesante. Si es que es verdad que tiene unas pegas respecto al Cardo, que ahí me imagino que es la gran diferencia de precio que hay entre uno y otro, pero por lo demás, para un uso normal, es realmente sorprendente. Así que vamos a dedicarle un vídeo pues hablando de lo que me ha parecido este intercomunicador, usándolo en varias salidas y sobre todo para hacer una prueba un poquito más exhaustiva, utilizándolo más a diario. Deciros que me ha gustado mucho, eso lo tengo que ya decir, y se va a quedar fijo en este casco, en el Arfa 71 de color gris. Aquí se va a quedar este intercomunicador, así que cuando me veáis salir con este casco significa que llevaré este intercomunicador. Pero antes de empezar a hablaros de esto, vamos a hacer el unboxing y os explico qué es todo lo que trae, porque a mí me enviaron el paquete Duo, es decir, el que vienen dos intercomunicadores Axfax F1. Así que vamos a ello. Pues aquí tenéis el paquetito. Me enviaron el paquete Duo, con dos intercomunicadores, para mí y para mi pareja, para mí y para mi padre, o para mí y algún overlander que se quiera apuntar en alguna ocasión y lo podamos probar. Es un intercomunicador con nueva generación de chip, es un doble chip octa-core. ¿Qué significa eso? Que nos va a dar fluidez en los comandos, en conseguir intercomunicarnos entre uno y otro, etc. Tiene carga rápida, en 50 minutos tenemos el intercomunicador 100% cargado. Tenemos la posibilidad de personalizar los LEDs mediante la aplicación. Tiene cancelación de ruido, que eso es importante cuando estamos hablando entre uno y otro, y cuando estamos escuchando música o la radio. Y podemos conectar a 10 personas hasta 1,8 kilómetros de distancia. Eso no lo voy a poder probar, pero sí que lo voy a poder probar, sobre todo a nivel de volumen y sonido y de cancelación de ruido. Vamos a proceder a abrir la cajita. Viene bastante bien preparado y eso me gusta, que las empresas se dediquen a intentar hacer los packaging bastante bien. Abrimos y aquí los tenemos. ¿Ves? Los dos intercomunicadores realmente se ven bonitos y se ven delgados, que es lo importante. Y ligeros. ¿Veis? Son bastante ligeritos, bastante poco espesor y con botones grandes para que mediante los guantes podamos acceder sin ningún tipo de problema. ¿Qué más nos viene en la caja? Aquí tenemos, en esta cajita de aquí. Esto será... voy a abrir solo una caja porque en cada caja hay lo mismo. Tenemos una toallita para limpiar la superficie y que quede pegado perfectamente el intercomunicador. Diferentes pegatinas. Tenemos dos tipos de micrófono. Uno de varilla, por si lo queremos tener hacia adelante. Y otro más pequeñito, por si lo queremos colocar al lado de las almohadillas. ¿Vale? Pequeñito y grande. Yo voy a probar el pequeñito. Luego tenemos los altavoces con sus respectivas pegatinas. Pegatinas para colocar las almohadillas donde pegamos los altavoces Max, que van conectados con un Jack 3,5. Y con velcro en la otra parte para que se quede pegado perfectamente. Tenemos el soporte para pegar en el lateral del casco y un par de repuestos de pegatinas. ¿Vale? Es flexible. Esto se interesa porque es flexible. ¿Veis? Esto es flexible y nos permite que se amolde perfectamente a la posición del casco, a la curvatura del casco. También tenemos la posibilidad de engancharlo mediante clip. Esto, como siempre, todos los intercomunicadores tienen esas dos posibilidades. Y, por último, el propio soporte, que como veis, engancha. Es imantado, mira. ¿Ves? Engancha. Es muy parecido al de Cardo, ¿vale? Enganchas aquí en la parte delantera, centras y aquí aprisiones. Y se queda esto súper sujeto. Y para liberarlo, apretas hacia atrás y abres la pestañita esta que tiene aquí y lo liberas. Me mola el sistema imantado, la verdad, no os voy a engañar. Y luego, pues tenemos las conexiones para el jack 3.5, para el micrófono. No, para los altavoces y la conexión de este estilo, conexión de este estilo para el micro. Y, por supuesto, carga rápida, como os he comentado, en 50 minutos y USB tipo C, que se carga por aquí detrás. ¿Vale? Y que va protegido contra las inclemencias con esta pestañita de plástico que lo deja totalmente hermético. Así que ahora vamos a proceder a instalarlo al casco y lo probamos en carretera. Pues para ello, lo único que tenéis que hacer es entreteneros un rato y colocar los altavoces y micrófono. Según el tipo de casco que tengáis, será más o menos fácil. Vale, pues ya habéis visto el tema del unboxing. Es decir, es un empaquetaje bastante simple, pero te viene de todo. Ya sabéis, la posibilidad de micro largo, micro corto, el tema de diferentes posibilidades para pegarlos. La base es magnética y es una de las cosas que más me ha gustado. Es la forma de colocar, que es una copia, entre comillas, de lo que tiene el cardo, el H, creo que es, o yo no me acuerdo. Que es magnético, la verdad. La fijación se ve robusta. Como veis, estoy tocando y esto no se sale, así que no tengáis miedo. Es decir, hostia, es una conexión magnética, no sé qué, no sé cuánto. Se va a caer, no se cae. Vale, ya está todo pensado. Y haciendo off-road o haciendo cualquier tipo de actividades encima de la moto, no vas a perder. Eso es una cosa positiva, es la forma de quitar y la forma de poner el intercomunicador en su base que va fija al casco. La forma de pegarlo al casco, pues como siempre, a nivel de pegatinas o a nivel de la placa de esa fijación que se mete por aquí detrás. En este tipo de casco, que ya son más modernos de la Euro E06, ese tipo de conexiones ya es un poquito más difícil, así que lo he tenido que pegar aquí en el lateral. Para empezar a hablar de eso es una cosa positiva, la forma de fijar, pero ahora vamos a hablar de la cosa negativa. A ver, tiene poca batería, resumiendo eso, tiene 1250 mAh de batería y si lo vas a usar para largas distancias o para hacer un evento largo con tu pareja o un viaje de más de 8 o 9 horas encima de la moto, 8 o 9 horas con el intercomunicador parado, pues se te va a quedar corto. Y en las paradas que hagas a comer, tendrás que tener cuidado de apagarlo e incluso quitarlo y ponerlo a recargar. Es decir, lo usas a la... imagínate, empiezas a las 7 de la mañana y paras a las 2 a comer, pues tienes que acordarte de quitarlo del casco, apagarlo y ponerlo a cargar. Porque si no, a las 5 o 6 de la tarde, si aún estás por ahí liado, vas a tener un poquito de baja tu batería. ¿Vale? Pero que la batería baja dura bastante. Me pasó lo mismo cuando fui de viaje con mi padre a Escocia y a partir de las 4 o 5 de la tarde empezaba a pitar baja batería, baja batería, baja batería. Y bueno, así estaba pues un par de horitas. Este te va a pasar lo mismo. Es decir, vas a terminar ese día de moto, pero justete o incluso si el día se alarga vas a tener dificultades de que el intercom termine. Ahí ese yo creo que para mi punto de vista es la parte más deficiente de este intercomunicador, pero tiene carga rápida. Es decir, vas con un USB y en 20-25 minutos tienes el 50% de la batería. Así que en esa paradita que hagas, con una batería externa, lo pones a cargar y es solucionado. No hace falta que te lo pongas a cargar en una red eléctrica. Con una batería externa lo pones a cargar y solventas esa situación. ¿Vale? Pero yo tengo que ser sincero y ese, bajo mi punto de vista, es la forma o la cosa que menos me ha gustado de este intercomunicador. La poca batería que tiene. O no poca batería, sino que se la consume relativamente rápido. ¿Vale? Sobre todo si lo vas usando con música, etc. Entonces ahí la batería te va a volar. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es cómo se escucha. Se escucha realmente bien. Es decir, no lo puedo llevar al volumen máximo incluso rodando encima de la moto porque me duelen los oídos de la potencia que tiene de los altavoces. Son unos altavoces y se escuchan muy bien, muy bien, tanto para llamadas como para música. Se escuchan muy bien indicaciones del GPS, de tu Apple CarPlay o tu Android Auto. Es decir, se escucha extremadamente bien y es otra de las cosas gran positivas que tiene. Luego el diseño, pues es un diseño un poquito futurible. El tema de cómo están distribuidos los botones, como es una forma de rombo, que puedes orientar fácilmente con los guantes en orientación y sabes qué botones va a tocar. Sí que es verdad que para emparejarlo con otros dispositivos que no sea este, tienes que hacer algunos movimientos que te tienes que estudiar bien el tema de las instrucciones. No es difícil, pero te lo tienes que mirar porque a la primera no es intuitivo. Tienes que apretar aquí el botón de función unos cuantos segundos, dos o tres segundos. A partir de ahí te dice buscando. Una vez lo empareja tienes que volver a darle dos veces a la función de intercomunicador. Bueno, de todas formas, puedes emparejar 10 dispositivos iguales que a este, 10 Air Max, ya que tiene un chip que es teóricamente avanzado y tiene la capacidad de gestionar toda esa comunicación a la vez. De todas formas, puedes entrar y salir del grupo como tú quieras, apretando el botón de intercomunicador sales y cuando quieres volver a entrar, si está dentro de tu rango, le vuelves a apretar y se vuelve a conectar. Eso con dispositivos de su misma marca, con dispositivos que no es de su misma marca, pues no sé cuántos puedes emparejarte a la vez. Pero que se empareja con un cardo, eso lo he probado yo y se empareja a la perfección. Lo único que vuelvo a insistir, haciendo esas operaciones que pueden ser un poquito más diferentes a lo habitual. Como todos los intercomunicadores modernos, pues tienes la posibilidad de utilizar comandos de voz. Yo no lo recomiendo, aunque a mí no me gusta eso. Prefiero el tema táctil o si tengo que llamar, pues me paro, cojo el móvil, le aprieto a la persona que tengo que llamar y sigo rodando. Y luego para colgar es muy fácil y muy intuitivo. Igual que recepcionar una llamada, es realmente fácil. Igual que cambiar los modos de música, intercomunicador, subir y bajar volumen o avanzar o retroceder canciones. Es realmente intuitivo. Tenemos Bluetooth 5.3, así que dentro de lo que cabe es un Bluetooth moderno y que no vas a tener problemas de conexión con ningún dispositivo móvil y con ningún dispositivo de otro tipo de intercomunicadores de otra marca, como os he comentado. Es resistente al agua y al polvo. IP67, la conexión de toma de corriente está protegida con una ventanita que se ajusta bastante bien. No se suele desenganchar, como en otros dispositivos que yo me he encontrado, que era muy difícil. Una vez quitabas el USB de carga, volver a colocar esa pestañita para que quedara el dispositivo impermeable, este entra y encaja a la perfección sin tener que hacer unas virguerías o tirarte media hora para colocarlo perfectamente. Así que en esos aspectos está pensado 100% para usarlo con la moto, tanto para lluvia como para polvo y mierdas varias que nos podemos encontrar la gente que hacemos off-road. Lo dicho, lo más positivo que yo me he encontrado de este intercomunicador es el volumen que tiene, se escucha extremadamente bien, los altavoces son tremendos y muy sorprendidos. La verdad que no tienen nada que envidiarle a los JBL de Cardo y mucha gente dirá, hostia, ¿cómo es posible eso? Os tengo que ser sincero, mira que yo soy embajador de Cardo y si alguna vez ven mis vídeos, que lo dudo mucho, pero me puedan decir, oye, ¿cómo has podido decir eso? Pero, tengo que ser sincero, se escucha excelentemente bien, ¿vale? Yo me he encontrado que se escucha la música, es decir, al máximo volumen no lo puedo poner. Sí que es verdad que en el Cardo subir y bajar volumen con el tema de las ruedecitas es más intuitivo, ¿vale? Más fácil, pero el Cardo a máximo volumen, los JBL, no suenan tan bien como estos de aquí. Así que, cuidado, creo que tienen un nombre que lo tengo aquí apuntado, altavoces Bon Jovi, como el cantante, lo tengo aquí apuntado que como el cantante. Es un nombre raro, ¿vale? Es decir, pero que son muy buenos, tienen muy buena calidad. Luego, para gestionar el intercomunicador es fácil, tenemos una aplicación que os voy a hablar de ella, ¿vale? Vamos a coger el móvil y os voy a hablar de la aplicación. La aplicación se llama Axmax Wall. Entras, yo ya tengo, ¿vale? Ya está conectado, es decir, cuando he abierto la aplicación me ha dicho aplicación conectada. Y luego tenemos la aplicación, lo básico, ¿no? Actualizar el firmware, el lenguaje, que sí que es verdad que esto es una cosa que tengo que decir que es una pega, que solo está en inglés, en chino o en japonés. Yo lo tengo en inglés porque chino y japonés de momento no lo sé. La voz que quieres que te digan las cosas en inglés, puedes ajustar el tema de los ajustes, el ajuste automático del volumen, es decir, cuanto más ruido hay, se ajusta el volumen automáticamente. Las notificaciones del sonido hasta el 16, las llamadas lo mismo hasta el 16, la música hasta el 16. Y luego el tema de Mesh Intercom, es decir, como queremos que se personalice el tema de las conexiones o el volumen con las conexiones con las demás gente. Luego, ¿con esto qué hacemos? Es fácil agruparse con grupos, es decir, ¿vale? Tú puedes, siempre, sí que es verdad que siempre tienes que tener una persona como líder y luego podemos añadir diferentes personas, ¿vale? Y luego, pues bueno, todas las personas que se han conectado alguna vez contigo. Yo creo que la aplicación está muy bien, es muy configurable y como veis, lo he cargado ayer por la noche porque quería grabar esto hoy y tengo la batería al 100% y lo he estado usando un ratito que antes he grabado el tema del Carpool Ride. Entonces, ¿qué más os voy a contar? Ah, sí, el precio. Estamos hablando de que la unidad individual son 160 euros y la unidad en pareja, es decir, la que me enviaron a mí, son 299 euros. Es decir, por 300 euros tienes un Intercom que os juro por mi madre y por mi familia que se escucha extremadamente bien. Es decir, no vais a tener problema de comunicación entre las personas que están aquí, es decir, si vais en pareja no vais a tener problema. Y si vais en grupo, pues bueno, luego a cierta distancia, lógicamente, si sales del rango, vas por carretera de montaña y se adelanta a alguien, pues vais a tener interferencias. Eso ya te puedes comprar el intercomunicador más caro del mundo que lo vas a tener. Y mira que yo estuve buscando, que esto Tony ADV lo sabe, hemos estado buscando la forma de conectar unos walkies, unos walkies. Tener unos walkies al cardo para aumentar esa cobertura y así avisarnos de peligros, etcétera, que pueden haber sobre todo en off-road. Es muy importante, si haces off-road y vas en grupo, avisarse y tener unos intercomunicadores. Ya pueden ser estos o pueden ser unos cardo o pueden ser los que más os guste. No tienen por qué ser estos. Yo digo, yo tengo cardo, en el viaje de los Alpes fueron cardo y fueron muy bien. Pero ya os digo que a nivel de, cuando encuentras curvas ratoneras o mucha montaña y avanza uno porque es más rápido, pues vas a perder la comunicación. Es decir, ese kilometrito y pico, pues sí que lo vas a tener, pero en línea recta, sin interferencias. En carretera de montaña y en off-road, pues algo menos, ¿vale? De hecho, ahí de que buscáramos aumentar con los walkies. En definitiva, sorprendido de este Intercomunicadores, yo me voy a quedar este y mi hermano, que pronto lo veréis, que se está sacando el carnet de conducir, que ya tiene su scooter y que dentro de poco se comprará su primera moto grande, pues lo va a necesitar también porque él vive en Malgrat de Mar y tiene que viajar a Barcelona y por su trabajo, pues recibe muchas llamadas y también tiene un buen trozo por autovía o autopista hasta el trabajo. Así que le va a venir muy bien tener un Intercomunicador de buena calidad y que se escuche, yo os digo, que se escuche la música perfectamente. Puedes escuchar podcast, ¿eh? Y mira que yo con el cardo, con podcast no puedo porque del ruido no consigo escuchar lo que dicen, entonces tengo que ponerme música un poquito movidita. Así que, no sé, si tenéis algún tipo de duda o algo así, pues me preguntáis. Os dejaré el link de Amazon en el primer comentario por si le queréis echar un vistazo. Y ya sabéis, sin ningún compromiso, ¿eh? Sin ningún tipo de compromiso, sois libres de preguntar si tenéis alguna duda. Si alguien lo tiene, pues también lo puede decir. El resumen es que, sí, los cardos pues tendrán alguna función adicional, no os voy a engañar, van bien. Yo siempre no he tenido problemas con los cardos. Tienen buena batería, pero que también existen otros tipos de Intercomunicadores que cumplen la función sin tener que dejarte la pasta. Porque estos de aquí, por 300€ tienes dos y el cardo pues tienes uno solo. Así que ahí está la diferencia. Aquí, vuelvo a insistir, en algún lado debe de existir esa diferencia, ¿vale? No estoy diciendo que estos sean mejores que los cardos, pero en algunos aspectos me han gustado más que los cardos. Así que nada más, chavales. Me voy para casa, que son las 3 menos 20 de la tarde. Hace muchísima calor. Estamos en pleno agosto, a 30 y pico grados. Y yo voy con la chaqueta. Si os fijáis, prácticamente nadie va con chaqueta de moto. Pero bueno, si alguna vez caen, me imagino que ya sabrán lo que tendrá que pasarles. El Ritz Rush, ¿no? Así que nada, como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Yuhuu!